www.achiras.net.es, el portal de Girón. Un borrego murió por las fauces de perros que abundan en Girón. El hecho ocurrió el martes 2 de enero en la calle Juan Vintimilla y Luis Arce. Lo que pasa es que los perros de la vecindad vienen y hacen daño, perficios que no es la primera vez, ya vinieron hace unos días acá, aquí yo donde tenía mis otros borregos, así le lastimaron, pero igual yo ya dejé ahí. Y igualmente otros días como se han venido, han venido, les siguen a mis gallinas, les siguen así como si se comen los huevos, no puedo tener nada porque así los perros llegan, se comen. La preocupación va más allá. No es solo yo, a lo menos algún rato de repente van a pasar algún, va a tener algún problema, algún niño, o yo que sé, no, entonces yo quisiera que por favor alguien o alguien quien tenga que ver con esto, nos ayuden y nos den una solución para que no haya tanto perro así en la calle. La perjudicada pidió la intervención del jefe político en este caso. Asevera que estos hechos son reiterativos y no solamente en este sector. Porque hoy es un borrego, pero mañana puede ser un niño que sale a la tienda a comprar una caja de fósforos, una vela que le manda la mamá y son unos perros gigantes. La competencia no es de la jefatura política ni de la comisaría nacional, manifestó la autoridad. Como jefatura política o comisaría nacional nosotros no tenemos competencia en los perros. Sí, hemos tratado de hablar con el señor alcalde, con las autoridades de ahí del consejo para que se cree ya una ordenanza y ver la manera en que se pueda buscar un albergue. Le hemos dicho al señor alcalde que tenemos la disposición de la comunidad terapéutica del auto. Yo le dije eso cuando yo ingresé a la jefatura política que teníamos la posibilidad de crear un albergue en la comunidad terapéutica del auto en San Gerardo. Pero caso omiso o nada se ha dicho ni se ha hecho hasta la fecha. La perjudicada perdió una pieza importante de su patrimonio que había logrado obtener con mucho sacrificio. Sí, la señora dice que ella no es la dueña, pero igualmente yo le decía que supuestamente esté el perro ahí en la casa de ella que me podría ayudar o si quieren darme la mitad. Igual la señora ella me dejó dando 20 dólares que con eso me tengo que conformar y ya no me queda de otra que quedarme con los 20 dólares. Este es un grave problema en Girón y poco o nada se ha hecho. Pero el cantón Girón en sí hay más perros que ciudadanos. Es imposible caminar, uno usted camina y quiera o no, el excremento de perros está ahí, la basura, lo que botan de los tachos que son ahí colocados para papeles, la gente también sale mal, bota comida, bota lo que les da la gana y los perros hacen de las suyas. Nada se ha hecho, nada se ha hecho. Créame que si eso estuviera dentro de nuestras competencias nosotros hubiésemos actuado ya de inmediato. El Consejo Cantonal en la última sesión del 2017 aprobó la resolución de la Comisión de Legislación, la misma que analizará dicha ordenanza el 10 de enero. Dio a conocer el concejal presidente de la Comisión, Pausto Ávila.